Estamos aquí en la Diana Cazadora con Fabián Gutiérrez, con André Musich. ¿Dónde está el... Fabiola? ¿Acá está el Fabiola? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok, hay una bandota ya aquí. ¿Quiere que salga la banda por ahí? Vamos a coordinarnos además aquí con Seguridad Pública del DF, con la Secretaría del Medio Ambiente, porque precisamente el día de hoy es una manifestación sobre el tema de la ecología, el skate, transporte al terreno. Dinos ahí qué onda con eso. Así es, bueno, el Green Skate Day es para conmemorar el Día de la Tierra, se hace en conjunto con el Día de la Tierra y celebramos lo que es lo más bonito de esta vida, que es el skate. Y pues así sean tablas cortas, tablas largas, todo es lo mismo, todo es skate. Estamos celebrando el Día de la Patineta, con una patinada. Pues ahí está, entonces vámonos al recorrido, vamos a platicar ahorita con la banda de todo lo que vamos a estar haciendo, porque quiero decirles que además estamos tomando la ciudad de forma pacífica y súper relajada. Entonces vamos a convivir con toda la banda, pero muy lento, nos vamos a ir de cruising lento y el que llegue al último es el que gana, ¿no? Así es. Para que no se puede sentir. Ok, entonces pues vámonos con esto del Green Skate Day. ¡Bien! Vamos a convivir con el paseo ciclista de los domingos, ¿ok? Esto quiere decir que no vamos a ir rápido como siempre vamos cuando es Gold Skate Day. Nos vamos a ir súper lento, es una carrera de a ver quién es el más lento, nos vamos a ir de paseo. Las chavas y los chavitos adelante, ¿ok? El motivo de la salida de aquí de la diana es conciencia ecológica. ¡Green Skate Day! Patinamos y no contaminamos, ahí está Green Skate Day. Green Skate Day y mi despensa. Esa chipi de despensa, ahí te la tenemos guardada, Chalchi. Y pues gracias a toda la banda y a los que nos ayudaron a organizar ese p***. El punk es el chido de aquí. Un aplauso. Por lo menos fue el que le dio la cara. El que estuvo en riesgo dice a los separos hoy, por el punk rocker. Claro, claro. Ok, pues ya está. Y pues otra vez, un grito para la tele. ¡Vámonos! Soy el loco eco loco, soy el destructor siniestro. Y mi despensa. Amo el ruido y el smog, agua y jabón yo detesto. ¡Wow! ¿Qué onda con el manzana? Parecía el eco loco. No, y el patiño y el salchicha. Y el salchicha suecuaz. ¿Por qué te juntas con esas personas, Matapunk? No sé. No sé. ¿Por qué te juntas con esas personas? A parte de Matapunk nos acaba de decir algo que no le creo. Nadie le cree. Nadie le cree. Según Matapunk, es un skate, es un bindster, me habla. Y el señor nunca se ha tomado ninguna cerveza, nunca se ha puesto borracho, no sabe qué es el alcohol, no sabe qué son las drogas. Es en serio. A ver, a ver, tuitele. A ver quién le cree. A ver quién le cree. Nadie le cree. ¡Véanlo! Con esta cara, ¿usted le cree? O sea, usted, vea, juzgue por usted mismo. Me le voy a quitar la borra ahí, está. Por supuesto que no. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Si parece que acaba de salir del reclusorio oriente. Se los juro, nunca he tomado ni nada. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Haces muy bien. Haces muy bien. Bienvenido nuevamente a Adrenalina. A ver, platícanos más o menos del Green Skate Day para conmemorar tanto el Día del Cuidado al Planeta como el transporte alternativo, ¿no? Pues sí, justamente hoy se celebra el Día Internacional de la Tierra. Esa del rojo. Entonces hicimos una patinada para conmemorar este día y promover el deporte como un transporte alternativo ecológico. Y pues organizamos una patinada que fue de la... Que vean que se pueden organizar los skaters, ¿no? Así es. Y pues salimos de la Diana Cazadora rumbo al Monumento a la Revolución. Dimos vuelta ahí en la escultura esta del caballito. Y pues fue todo reforma. Íbamos pacíficamente. Y se organizaron concursos de skate. Y luego para los chavos de Longboard organizaron unos slide jumps para dar premios. Y nos la pasamos muy, muy bien, la verdad. Oye, porque además algo que me gusta ahora es que ves de todo, ¿no? Ya no solo es la tabla de street, ya ves muchísimas longboards, ves muchísimas pennies. Hasta yo he visto una vez que alguien se hizo su tabla. O sea, que no era una tabla. La tabla de niña de llavidad. O sea, como que alguien fue al Home Depot y compró una tabla de madera y le puso ruedas. Pero era una longboard. O sea, y estaba muy bien. O sea, ya patinan en lo que sea. Sí, así es. Lo más importante es patinar. No hay que separar todo ese skate. Tanto como street skate, bowl, longboard, downhill, pennies. Todo ese skate, no sé por qué hay discriminación entre... Entre distintas patineras. Entre riders. Ajá, exacto. O sea, casi todo el mundo le hace el feo a las pennies. Luego los skaters le tienden de repente a longboard. Ya mirándose a Femi, parece niña. Hasta yo le hago bowling, porque es rosa con verde limón. ¿Está bien? O sea, todo es para ser, son distintas modalidades y todo es patinar. Y la de este señor es rosa. La mía también es rosa. Qué asco, azúcar. Sí. Qué asco, azúcar. No, entonces la mía no es negra. Sí, sí es negra. No, no es negra. Sí, yo la he visto. ¿No la has visto jamás? Sí. ¿En dónde? Otra vez ahí en tu casa. Estamos hablando de patinar. Oye, miremos. Jamás. Ahí los estaban escoltando. Qué falta de respeto. Estamos hablando de patinetas. Claro que está hablando. Pues es que ella sale a patinar en su casa por ahí. Bueno, sí es cierto. Pues yo la he visto. Nunca me has visto patinar. Oye. Ya, cambiamos de tema. Oye, están cool, porque además ya cada vez más chavitos, ¿no? Sí, fueron de todas las edades. Otra vez nos acompañó también la familia extrema. Saludos ahí a Bernardo y a Luca. Y al Sartucha. Oye, ¿y hay que ir de camisa verde o qué? Sí, de hecho, la idea era que todos fueran con playera verde, por lo mismo que es el Día de la Tierra. Se organiza cada año desde el 2007. Surgió el evento en Calgary, Canadá. Este, y aquí en México lleva organizándose aproximadamente desde el 2010. ¿Y quién lo organiza? Normalmente yo soy el que lo he organizado por cuatro años seguidos. No toma chelas, pero sabe organizar eventos. Así es. Sí, por eso, porque siempre estás obvio. Sí, siempre me gusta organizar. Oye, ¿dónde haces la promo? ¿Qué? Por todas las redes sociales, pues, les recomiendo que me sigan. Este, es arroba matapunk o en Facebook estoy como Fabián Gutiérrez Roa. Fabián Gutiérrez Roa o arroba matapunk. Y si no, también que visiten en greenskate.org, porque es un movimiento mundial. Pueden visitar la página. Imagínate, es un movimiento mundial, ahí viene la información. Año con año, hay diferentes fechas que se realiza. No solamente es en esta semana de abril que se conmemora el Día de la Tierra. Parece también en junio se organizan otros eventos. Oye. Y es una organización mundial. ¿Por qué los estaban escortando a la policía? Este, tenían miedo de que fuéramos a atropellar a algún ciclista. Pero, ¿no era más fácil que los ciclistas los atropellaron a ustedes? Pues, es relativo, es que van muchos niñitos y también, si imagínate, más de 200 skaters desbocados, pues sí llega a ser peligroso. Desbocados, son como una parvada. Sí, entonces, pues, la onda trató de ser el evento lo más pacífico que se podía. Oye, ¿y qué va a ser esto del aguacate? Este fin de semana voy a estar allá en Puebla, compitiendo en una carrera de downhill skateboard. Va a ser el 25 al 27 de abril en el Cerro del Aguacate. Y va a haber, es la segunda vez que hay buena bolsa de dinero en efectivo para longboarders. Porque normalmente en skate siempre se ha visto buenas bolsas de dinero, 50 mil pesos. Sí, en el Royal y esos eventos. Sí, hay muy buena lana, coches. Y el longboard, me da gusto que normalmente se dan en las competencias premios en SPS. Simbólicos. Ahí está la patineta de Davidán. Está cool. Y ahora va a haber buena bolsa, los invitamos. Es de niña, o sea, si dices, es mía, te la creo. Y te invitamos a que vengas la próxima semana con toda la información. Sí, claro. Y que también a toda la gente que o va al Paseo Dominical, que haya estado en el Greenskate Date, que se mueva a diario en patineta o que vaya a los concursos tanto de longboard como de street, que se tomen fotos, que tuitee, que nos mande a hashtag adrenalina SK8. ¿Sabes las imágenes? Sí, y el evento de Puebla va a estar muy bueno. Va a haber actividades culturales, la carrera de downhill, va a haber rampas para skate. O sea, es un evento realmente familiar. O sea, si andan por allá, dense una vuelta también para que las familias conozcan este tipo de movimientos, que vean que la gente que hace skate, como dice Matapongi, vamos a creerle un poquito, el señor no toma, no fuma, o sea, es gente que se dedica al deporte y que sabe que... Ajá, gente de bien. Exacto. Que habita bien sin etiqueta. Aunque se vean como malandros, no son. Sin etiquetas. Rompo todos los paradigmas. Oye, para el aguacate que se lleve en su equipo, ¿no? De protección completo, si van a daunquiliar, que no vayan sin casco, por ejemplo. De hecho, las inscripciones cierran este miércoles, cierran... Ah, ya el día de mañana cierran las inscripciones, métanse a la página aguacatelongboardfest.com y ahí pueden inscribirse, más información del evento y pues nos vemos por allá. Ok, perfecto. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte comercial, pero vamos a regresar con Sam Reyes, que probó un auto fórmula. Lo que quisieras. Sí, la verdad, me hubiera gustado ir a esa prueba, pero ¿saben qué? Se me cruzó que no me invitaron. Pero Sam Reyes ahí lo trompeó, ya parece que debemos una lana, etcétera, etcétera. Se salió de la pista. Todo eso al volver del corte. Gracias, Matapong. Gracias a ustedes. Esto es Adrenaline Xtreme. ¡Vámonos! Bueno, te lo vienen. Ademas. Gracias por ver el video.